3, 2, 1, 1, Mario Pia Muy bien chicos, volvemos Y aquí estamos con Osiris, una de las chicas de la pandilla Aquí estamos con Artix, bienvenido Y hoy día trae una manualidad buenísima a Miki y Robi, por supuesto Pero me comentan, me chismean por ahí Que ustedes se fueron a una visita espectacular a un submarino A un submarino, María Pia, nos encontramos con un personaje muy particular ¿Cómo la pasaste? Cuéntame Muy bien, lindo de verdad Sí ¿Sabe una experiencia visitar un submarino? Sí, es lindo Muy bien, y este está en el Callao, ¿verdad? Está en el Callao, es el submarino Muy bien, entonces vamos a ver todo lo que pasó, adelante Vamos a verlo Hola Osiris, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo una película que se llama Marea Roja Ah, su, ¿y de qué trata? Trata de un grupo de personas que viven dentro de un submarino nuclear Ah, su, oye, estar dentro de un submarino debe ser alucinante Entonces, hoy es tu día de suerte ¿Que sí? Sí, de verdad, porque te voy a llevar a conocer el submarino Aptao en el Callao Vamos de una vez Vamos, vamos, vamos Muy bien Estás olvidando tu cancha ¡Atsu! ¡Wow! ¡Niki, mira, es un submarino de verdad! ¡Es un submarino de verdad! Y es nada más y nada menos que el submarino Aptao En la actualidad, es un museo de sitio naval Bueno Osiris, ya nos encontramos aquí en el submarino Aptao ¿Sabías que la fuerza submarinista del Perú cumple 100 años? ¡No! Es por eso que debemos sentirnos orgullosos de nuestra marina de guerra al Perú Porque el Perú es un país maravilloso Es un país fabuloso Es un país lleno de esperanza ¡Claro que sí! Osiris 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 ¡Miki, apúrate, vamos! ¡Miki! ¡Ay, qué niña tan desesperada! ¡Ya está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! Gracias Miki por haberme traído este submarino tan lindo ¡Ay, sí! ¡Es bien bonito! ¿Sabes qué? Y además, sobre todo, porque un día como hoy Ese gran héroe nacional, don Miguel Grau, dio su vida en el combate de Angambo ¡Ay, Miki! Hubiese sido bueno que en esa época existieran los submarinos ¡Sí! ¡Hubiera sido una gran ventaja! ¡Claro! Si hubiera sido en ese momento, hubiéramos ganado al actual combate ¡Azú! ¡Mira! ¡Es Miguel Grau! ¿Don Miguel Grau? ¿Estamos soñando? ¡Ja, ja, ja! No está soñando Yo estoy cuidando los mares de nuestro periódico país ¡Azú! ¡Pero si usted murió! ¡Un día como hoy! ¡En el combate de Angambo! ¿Estás haciendo un fantasma? No Estoy vigilando A los peruanos que todavía viven Y que deben inmolarlo Y que deben quererlo Y recordarlo siempre ¡Qué bueno! ¡Usted es un héroe de verdad! Don Miguel, ¿y cómo era la marina de esa época? Yo comandaba esa gran nave ¡Ah! ¿Usted quiere decir el Huáscar? Por supuesto Pero en esa época era pequeña al comparar con otras naves del otro país No puedo creerlo Estamos hablando con el mismísimo Miguel Grau ¡Ay, sí, Osiris! ¿Sabes qué? Hay que llevarlo al canal Para que nuestros amigos puedan creernos de lo que nosotros estamos viendo Sí, porque si no No nos vamos a creer Que hemos estado conversando con el mismísimo Miguel Grau El caballero de los mares ¡Osiris! 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 ¡Acá estoy! Miki, ¿dónde te habías metido? ¡Ay, Osiris! ¿Y dónde está Don Miguel Grau? ¿Miguel Grau? Tú estás loquito, ¿no? ¡Ay! Yo creo que mejor vamos al canal para que te vea el doctor ¿El doctor? ¡Ay! Te estoy diciendo que yo no estoy loco Pero vamos ¡Ah! ¡Sube, Osiris! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Sabe qué? Pero yo no estoy loco ¡Yo vi a Miguel Grau! ¡Ay! ¡Lo máximo! ¡Qué linda nota! ¡De verdad! Así que tú dices que viste a Miguel Grau Y tú dices que no lo viste No lo vi, de verdad no lo vi Ya ves, tienes que creerle ¡Ay! Pero María Pia en ese submarino Pasan cosas extrañas Pasan cosas extrañas Muy bien, pero la verdad Que nos hemos divertido mucho Y hemos aprendido un montón Pero ahora Llegó el momento De cocinar algo ¡Súper, súper rico! En 3, 2, 1 ¡A cocinar! ¡A cocinar!